A la espera de alguna decisión que tome la hermandad de la Veracruz si deciden salir o no, no sabemos absolutamente nada, el cielo está muy nublado y parece ser también que llueve incluso hasta en la playa en alguna ocasión, que nos lo ha informado alguna fuente y estamos a la espera, no sabemos absolutamente qué va a suceder con esta hermandad, si va a salir o no en esta jornada de Viernes Santo. Lo que sí tenemos claro es que faltan 9 minutos para la salida y no hay banda de música, no hay rampa de acceso y gente hay. Hay muchísima gente en esta plaza de Santo Cristo, congregada también aquí en esta pequeña plaza en el mismo atrio de la capilla de Santo Cristo, han entrado todos los nazarenos, costaleros, pero no sabemos absolutamente nada de lo que va a suceder. A mí me gustaría, antes que nada, presentar un poco mis quejas porque hemos intentado entrar en la capilla de Santo Cristo y nos han denegado la entrada. Estoy viendo a un costalero llorando, por lo que haces... Bueno, para que estaremos atentos a lo que suceda. Que han tomado una decisión pero todavía no nos hemos enterado. Bueno, pues lo que estaba comentando, se le ha denegado la entrada a todos los medios de comunicación que tenemos en la ciudad, nosotros hemos intentado entrar, no nos lo ha permitido, cosa que en otras hermandades nunca ha sucedido y hemos dado la noticia desde dentro, hemos podido hablar con el hermano mayor y saber ciertas decisiones. En esta ocasión no han querido que fuera así por parte de esta hermandad de Veracruz, a mí lamentablemente, bueno, pues no me ha gustado, la verdad, porque siempre hemos estado para todos y, bueno, la verdad es que... Además que nuestro objetivo es informar y mantener informados a los que nos están viendo para saber si sale o no sale y si pueden venir o no deben de venir, porque es verdad que hay mucha gente aquí esperando y está... es un gesto feo que no tengamos noticias de qué es lo que está pasando. Absolutamente nada. Bueno, lo que sabemos por ahora es que la gente sigue aguantando, si es verdad que no tenemos todavía la rampa de acceso colocada, no hay señal tampoco de la banda de música y, bueno, los costaleros salen ahí con la mala espina, algunos de ellos llorando y eso creo que es señal, creo, que es señal de que no se sale. Muchas personas que se abrazan, sobre todo esos jóvenes costaleros que tiran toda la ilusión del mundo, pero bueno, volvemos a decir, oficial no tenemos conocimiento de nada. Así que es lo que podemos decirle. Mira, pues ahora mismo acaba de comunicar, me acaba de pasar también nuestro compañero Manolo, que se suspende la estación de penitencia, esta salida profesional por parte de la hermandad, lo acaban de hacer público, por redes sociales y nosotros, bueno, pues estaremos aquí afuera a la espera de que no, bueno, de que abran las puertas y podamos intentar entrar, por lo menos. Una crónica de una muerte anunciada, creo, porque sabemos que no estaba la banda de música por aquí ni nada, o sea, que nos lo habíamos... Nos lo habíamos imaginado, porque sí es verdad que esta mañana se hacía público por parte de la hermandad de la soledad el que, bueno, pues que no iba a realizar la salida, una decisión que, bueno, que también ha sido dura, pero han tenido los pies en la tierra después de todo lo que está sucediendo. Y que han tachado de precipitada, pero bueno, hoy en día los partes meteorológicas sí que se cumplen, no es como antiguamente, que no eran muy fiables, hoy sí son fiables y entonces creo que era algo que estaba cantado a voz. Entonces, ¿qué más da que sean todos después? Pues sí, eso sí es verdad. La cuestión es que después de esos partes meteorológicos que prácticamente eran todos preocupantes para la jornada de la tarde-noche, bueno, pues que mejor que estudiarlo con tiempo, organizarlo con tiempo y hacerlo público cuanto antes para que también no tengamos que movilizar, o no tengan la hermandad que movilizar tanto como es banda de música, como son nazarenos, mujeres de mantilla, tantísimos hostaleros, porque al fin y al cabo son personas y si se sale con tiempo que no se va a salir por el tiempo, es mejor hacerlo público cuanto antes. Bueno, pues la hermandad de la Veracruz acaba de publicar por redes sociales, que así es como nos hemos enterado nosotros, que no va a realizar la salida en esta jornada de Viernes Santo. Que nos quedamos sin Semana Santa este Viernes Santo. Nos quedamos sin Semana Santa prácticamente. Viernes Santo porque es soledad tampoco y son las dos únicas hermandades que hoy está. Pues la verdad que sí. En otras ciudades incluso han tenido que buscar refugio en otras iglesias. Estábamos leyendo antes en Jerez, en Cádiz no ha salido nada, San Fernando creo que tampoco. En Jerez sí han salido y han tenido que, como bien decías, refugiarse. Refugiarse en otras iglesias. En otras iglesias porque la verdad no, bueno pues, la tarde noche se complica. Hemos podido también ver algunos de los partes que han estado mandando y la verdad es que no son para nada. Hasta Granizo. Hasta Granizo. Se espera hasta Granizo. Sí que es verdad que más tarde, pero son horas en las que las hermandades estarían, pues, en carrera oficial, estación de penitencia, en alguna parte del recorrido. Totalmente, mira pues, bueno. Sí que Veracruz cuenta con la cercanía de todos, pero soledad es verdad que está muy lejos. Lo que no sabemos es si van a abrir las puertas. Sí, he podido leer en esa noticia que ha publicado la hermandad que, bueno, que iban a abrir la iglesia a las 7 de la tarde para que la gente pueda entrar y venerar a estas sagradas imágenes. Bueno, pues, la noticia que han salido a luz respecto al tiempo, esas noticias, pues, bueno, pues, bueno, es que no se debería de haber cofradías en la calle porque se esperan tormentas importantes entrando desde el Golfo. Posibles lluvias fuertes, Granizo, viento, aparato eléctrico. Así que podemos tener hasta alguna tormenta y hay que tener, pues, lógicamente esa precaución, darle valor al patrimonio de la ciudad y, bueno, pues, que mejor que... Como las de la pasada noche, que a las 6 y media de la mañana cayó un pedazo de trueno que fue tremendo y eso, coger la calle a una hermandad es un peligro. Bueno, pues, nosotros continuamos en el exterior de esta capilla, la puerta aún cerrada, ya es oficial que no salen a la calle porque hemos podido ver a algún que otro costalero. Con lágrimas en los ojos y, bueno, pues, han querido, ellos han querido que ningún medio de comunicación, pues, estuviera presente en ese comunicado. Ellos entenderán, nosotros, bueno, pues, estamos para informar de todo lo que va sucediendo y, bueno, no sé en estos momentos, bueno, pues, qué va a pasar. Lo que sabemos es que se queda el Viernes Santo huérfano de hermandades también, una Semana Santa triste, atípica, una Semana Santa que se nos marcha. Una Semana Santa para olvidar. Para olvidar totalmente. Con momentos muy duros, con momentos tristes y, bueno, pues, con momentos que nos hacen, bueno, pues, pensar en el mañana, pensar en la Semana Santa del próximo 2025. Y, bueno, recordar a todo el mundo que las dos iglesias van a estar abiertas y que invitarlos a que visiten a las dos hermandades, que es Viernes Santo y el día, aunque el tiempo lo acompañen, pero es una tarde para estar en la calle. Sí, totalmente. La hermandad de la Soledad, a las ocho y media de la tarde, que era la hora prevista de salida, va a tener lugar, bueno, pues, esa celebración de la estación de penitencia, justamente el dentro de la capilla, también de manera íntima, que piden al grupo de los hermanos que sea, de manera íntima. Y, una vez que ella finalice, que durará aproximadamente unos diez minutos, bueno, pues, vamos a poder disfrutarla también, tanto a la Virgen de la Soledad como al Santo Tierra, porque se van a abrir las puertas hasta en torno a diez y media, once de la noche, para que la gente pueda también acercarse por allí. Soledad, que vamos a tener que esperar un año más para ver Bajo Palio. Esperemos. Nos quedamos con las ganas. Nos quedamos con las ganas. Y, también, el domingo de resurrección, también se esperan la vela. Mira, acaba de... Una luz, una luz divina. El domingo de resurrección, también, son los pronósticos un poquito, bueno, pues, no favorables, y, bueno, pues, prácticamente, no sabemos si vamos a poder también celebrar ese domingo de resurrección como nos gustaría. La borrasca nos deja a las seis de la tarde del domingo. Ok, ha cuadrado, justamente, para que nos fastidie todas las Semanas Santas. Hemos tenido mala suerte en ese aspecto. Bueno, son decisiones, escuchan las tormentas ahora mismo, acabamos de escuchar tormentas y, bueno, parece ser que vamos a tener el agua prácticamente casi ya. Son las siete en punto, continúa la puerta cerrada, la capilla. Además, José Manuel, el agua viene haciendo daño. Porque veíamos antes que en el puerto un circo, una carpa de circo ha salido volando. La carrera oficial también ha salido volando en el puerto. Y aquí en Chiclana creo que se han inundado varias zonas también. La noche ha sido malísima. La noche ha sido malísima. Muy mala. Y la mañana también. Hemos tenido una mañana muy buena, en torno a once y media en adelante, pero desde temprano también ha llovido bastante fuerte y... Pero era sorprendente esa limpieza de cielo que había a las dos y media de la tarde, que hasta invitaba a pasear. Sí, sí, sí. Tabardía, bueno, pues para disfrutar de cofradía. Pero no ha podido ser. Una Semana Santa que se nos marcha sin saber prácticamente nada de lo que nos hubiera gustado. Sin saber ese sentimiento que podíamos haber encontrado este año en una calle, cofrade, o una petalada, o un viva, o una saeta. Este año nos quedamos sin nada prácticamente. Sin esos sentimientos que se quedan guardados en la memoria de los cofrades que viven de una manera descomunal la Semana Santa de la ciudad. Bueno, pues ya parece ser que la gente se la espera, porque se están acercando muchísima gente aquí al atrio. Sí, es verdad que continúa la gente llegando prácticamente hasta la Plaza del Torero, ya muy cercana a la Plaza Mayor. La verdad es que hay mucha devoción al piso de la Veracruz. Mucha devoción y había muchas ganas de verlo en la calle. Bueno, creo que hay ganas de verlo en la calle, había de todas las cofradías, pero bueno. Lo que sí que va a ser quizás un poco más dificultoso que días atrás, porque esta capilla solo cuenta con una puerta. Hemos visto que, bueno, la Iglesia Mayor solo tiene una, pero es bastante. Y una capilla muy reducida, mucho más que el Nazareno, por ejemplo. Me imagino que estarán preparando a lo mejor, ese es el tiempo que están tardando. No sabemos si se pretende, bueno, pues, preparar todo para que se abren las puertas y esté el paso, pues, del mejor puesto para que también la gente pueda entrar. Vale, pues, también me acaban de comunicar. Todo esto, bueno, pues, no es de manera oficial, porque como estamos aquí fuera, bueno, pues, acaban de decir que están realizando en estos momentos la estación de penitencia. Por eso no han abierto todavía las puertas de esta capilla del Santo Cristo. Aproximadamente unos 10-15 minutos debería de estar abierta. Bueno, pues, ni la Hermandad de Veracruz ni la Hermandad de la Soledad realizan la salida por las calles de la ciudad en este 2024. Solamente hemos podido disfrutar del lunes santo, del martes santo y de la madrugada en Chiclano. Es una pena que no nos dejen entrar, porque nosotros lo que hacemos es acercar estas imágenes a las personas que no pueden estar aquí. A mí me ha sorprendido. Y creo que la estación de penitencia, como, por ejemplo, ayer, que la Hermandad de Nazaret nos dejó que se retransmitiera, es una forma también de acercar a estas personas que no pueden venir aquí ese momento íntimo de oración que tienen las hermandades. Un momento bonito que, bueno, que gusta compartir. Bueno, no me ha gustado, pero hay que respetar, lógicamente, aunque no la compartamos, pero hay que respetar la decisión que toma la Junta de Gobierno en estas situaciones tan complicadas como es la de tener que suspender obligatoriamente la salida por la lluvia. Es algo que no nos gusta a ninguno y se vive en momentos, bueno, pues la verdad es que triste, otra luz, otro fusilador. Otro, además se escucha, uuuh, parece que están moviendo fuegos artificiales. Pero la verdad es que cada vez vienen más negros. Sí, sí, cada vez. Se va cerrando más el día. Hay tormentas también a lo lejos, alguna que otra luz. Así que, bueno, bueno, pues, estamos escuchando. San Pedro está muy enfadado, como decía mi abuela. Madre mía. La violencia es lo que tenemos, vamos, pero ahora mismo el sacar una hermandad a la calle sería el mayor... Una irresponsabilidad. Totalmente. Una locura y, bueno, se viene viendo ya desde las seis de la tarde, más o menos, que van a empezar a levantarse las nubes. Ya está empezando a llover. Está empezando a gotear. Bueno, pues nosotros vamos también a colocarnos bajo los paraguas. Vamos a continuar aquí. La verdad es que la hermandad debería de abrir la puerta cuanto va a estar, para que la gente también pudiera entrar. Y llueve de una manera considerable. Así que... Menos mal que teníamos los paraguas preparados. La verdad es que sí. Éramos preparados por si acaso. Pues mira, merecido chaparrón, además a la hora de salir esta cofradía a la calle, para que así, pues, no se ponga en duda la decisión que han tomado. Al igual que le pasa a la soledad. Esta mañana, muchas personas, bueno, pues, tacheaban de que era la hermandad irresponsable, por no esperar, porque seguramente que el tiempo iba a mantenerse. Y la verdad es que, bueno, sabias palabras también de la Junta de Gobierno, ¿no? Se había decisión estudiada y que, bueno, pues, gracias a ello, bueno, pues, pueden realizar toda la tarde, en el sentido de la estación de penitencia y de todo lo que vayan a organizarlo. Hacen de mejor forma, ya que desde por la mañana decidían, pues, que no iban a realizar esos, bueno, a realizar esa salida por las calles de la ciudad. No hay que poner en peligro el patrimonio de la ciudad y llueve con fuerza, con mucha fuerza. Aquí en las calles de Chiclana, en esta plaza de Santo Cristo, cuando vemos que todo el mundo se refugia entre los árboles, entre las casapuertas de esta plaza de Santo Cristo, que, bueno, que era lo que se esperaba en esta tarde, en esta jornada. Y además, reconforta a su chaparrón, sobre todo para la hermandad. Bueno, pues, continuamos aquí esperando, seguimos esperando que la hermandad de la Veracruz abra las puertas. Hay muchísimas personas aquí esperando. Si es verdad que están realizando esa estación de penitencia, pero, bueno, me comenta nuestro compañero Jesús Muriel, realización, que se encuentra la realización en la zona, bueno, pues, prácticamente donde se encuentra Manguita, por la zona de la Soledad. Y me comenta que está granizando en estos momentos allí. También está saltando el levante, el viento, también un viento frío, y la noche se encierra de una manera brutal. Es una gran pena, era lo que se esperaba, esta borrasca que tenía su punto más importante, más fuerte, bueno, pues, a esta hora de la tarde y en este Viernes Santo. Es verdad que al principio era para un poco más tarde, pero luego han publicado partes diciendo que se adelantaba el agua. Bueno, vamos a reforzarnos también un poco, porque el viento también está apretando, sigue lloviendo con fuerza. Bueno, y sigue apretando, sigue apretando, las puertas continúan cerradas. Bueno, es que muchísima gente que ya también se ha ido, lógicamente... Es que no llueve normal, llueve con viento y estamos poniendo una tarde más, chorreando. La gente esperando aquí afuera para poder ver al señor de la Veracruz. La hermandad sigue con las puertas cerradas. Mucho frío que también está saltando. Y sigue apretando. Granizo. ¿En esto? Pues efectivamente. Granizo. Está granizando en este lugar, en esta plaza de Santo Cristo. La gente llamando a la puerta de la capilla para ver si podemos entrar. Madre mía, ¿cómo caen los granitos en los paraguas? Hace años que no había granizado. Estamos leyendo uno de los comentarios de redes sociales. Y cómo protesta a la gente aquí también de que las puertas no estén ya abiertas. Hemos podido ver hasta cómo correan las puertas. Estamos leyendo uno de los comentarios en el que, bueno, pues, defían y dicen que la soledad ha sido muy responsable frente a todo, porque sabiendo, pues, lo que iba a suceder por la tarde, pues, con tiempo decide y toman esa decisión. Por ejemplo, que le hubiera caído este aguacero tan importante, con granizo incluido, alguna de las dos hermandades en la calle. Además, que vuelvo a repetir lo que he dicho antes, que los partes de hoy en día no son los partes de hace 10 años, que tenían menos feabilidad porque las tecnologías no son las mismas. Hoy se sabe con certeza que va a llover. Y si se sabía de esta mañana que esto iba a pasar, pues, la decisión bien tomada, lo antes posible, y ayuda a todo el mundo a organizarse. Bueno, la parte positiva de todo esto es que los pantanos están al 80% de su capacidad. Así que vamos a mirar también ese lado positivo de esta agua que sobre Chiclana está cayendo. Afortunadamente, bueno, pues, se llenan los pantanos que tantas faltas nos hacen. Y, bueno, siguen también comentando que sigue organizando, pues, la zona del cementerio viejo de San Juan Bautista. También la zona de la soledad. Bueno, pues... Seguimos, continuamos aquí en esta capilla. Ahora parece ser que van a abrir las puertas. Se abren las puertas ya, por fin. Ha tardado muchísimo, eso sí es verdad. Ahora se va a formar una avalancha de gente queriendo entrar. Porque lleva ya un rato lloviendo, somos personas también y... Bueno, parece ser que el paso lo van a pegar para que tampoco entre nadie. No se puede entrar. Bueno, pues... Lamentablemente, esta es la situación que se vive en estos momentos en la ciudad con la que está cayendo en estos momentos. A pesar de todo, una imagen bonita, porque recordamos que a Santo Cristo se le sacan rogativas para pedir agua y le está diluviando las puertas de su capilla. Totalmente. ¡Uh! Las tormentas también. Vuelve otro relámpago. La verdad es que... Es una... Nos ha asustado la chica con la... con las tormentas. Bueno, pues... Me da mucha pena, porque le tengo un cariño tremendo a esta hermandad, pero... Hay ciertas cosas que... Para mí es una falta de respeto lo que estamos viviendo. La verdad es que sí, ¿eh? Y nosotros llevamos aquí ya más de una hora esperando, no nos han dejado de entrar. Y ahora ponen el paso. Nuestros equipos están mojándose. Arben la puerta con una valla para que no podamos entrar a nadie, todo el mundo aquí fuera, y pegan el paso para que, bueno, pues lógicamente tampoco pueda entrar nadie. Yo entiendo estas circunstancias que son tristes, muy tristes, porque tomar una decisión de esta forma, estas características, no son para nada agradables, pero nosotros venimos trabajando y lo que menos queremos es tanto el impedimento como lo que estamos recibiendo en el día de hoy. Y que ayer la hermandad de Andoferrero nos dejó estar detrás en el altar. Hemos estado en todas las hermandades en el interior con el tiempo, pero tampoco podemos poner en riesgo ni a nosotros ni a nuestros equipos que venimos trabajando para poder hacer un directo para que llegue a todos los hogares. Yo creo que es lo más razonable y yo espero también que me permitan por parte hablar en nombre de todo el equipo que estamos haciendo posible en la Semana Santa de Chiclana. Esto es lo que vamos a vivir en esta jornada. Nosotros vamos a seguir, pero aquí vamos a terminar. Y lo vamos a hacer porque estamos prácticamente vendidos en la calle. Vamos a conectar, vamos a irnos a publicidad, vamos a recordar momentos del bienes santo de este año pasado y vamos a irnos a la Capilla de la Soledad. Allí vamos a esperar que lógicamente también se dirija a los hermanos porque a las ocho y media van a realizar la estación de penitencia y una vez allí vamos a estar hablando un ratito con los hermanos de la hermandad, con el hermano mayor y vamos a estar allí un ratito bueno, pues cercano a esta hermandad, a esta virgen tan querida y refugiados por lo menos porque aquí estamos mojándonos prácticamente a unos extremos que a mí no me parece bien y yo eso no lo he vivido todavía. Mira, parece que están retranqueando el paso porque... Bueno, pues lo dicho, nos despedimos de este lugar y vamos a conectar en torno a las ocho y media con la hermandad de la soledad para que podamos también vivir lo que se está viviendo allí. Pido que me perdonen, pero a mí estas situaciones no me gustan en absoluto. Gracias y nos volvemos a ver dentro de un ratito. Vive y siente la Semana de Pasión en Chiclana. En directo desde los lugares más emblemáticos de nuestra Semana Grande con el equipo de Pasión y Gloria dirigido por José Manuel González. Programación especial de la Semana Santa en ocho. Veinticuatro horas diarias dedicadas exclusivamente a la Semana Santa de Chiclana. Grupo ocho. Veinticinco años comprometidos con nuestras tradiciones. Comprometidos con nuestra gente. Mio Mio es todo moda. Mio Mio es todo complementos y accesorios. Anillos, pendientes, pulseras. Mio Mio es juvenil. Moda para todos. Mio Mio te ofrece una variedad y calidad en ropa de todos los estilos. Con diseños innovadores y atrevidos. Elegantes, frescos, casual, vestidos de fiesta, ropa íntima y para estar por casa. Moda para causar sensación y estar a la última. Preparados para el verano y con los mejores precios? Venid a Mio Mio Modas y aprovechad nuestras ofertas. En la entrada de Chiclana en la avenida del mueble sin número. Mio Mio Modas. Cuidar de tu mascota es lo más importante para su salud. Clínica veterinaria La Soledad, servicio de lavado y peluquería, ozonoterapia, tratamientos con láser y consulta con especialista de ecocardiología, sala de consultas, sala quirúrgica para operaciones, laboratorio y clínica asistencial 24 horas. Utensilios, complementos y accesorios. Disponemos de una amplia gama de productos alimenticios para tu mascota. Y además, una financiación cómoda y flexible. Pide información. Clínica veterinaria La Soledad, en el Centro Residencial La Soledad Nº 7, en Chiclana. Terretería Alba Herbajes para la madera. Atención personalizada para el profesional de la madera. Disponemos de un gran almacén desde el inicio de la construcción. Casonetos, tierre, marcos ocultos, guías enrasada a techo, decorando la estancia con manivelas y tiradores desde gama de obra a gama alta. Kit de armarios de correderas Adinor, interiorismo de armario, iluminación LED, accesorios para la cocina, un sinfín de productos de marcas nacionales. En Ferretería Alba, seriedad, puntualidad y profesionalidad, nuestro mayor compromiso. Ferretería Alba, soluciones profesionales. Cuando tu salud no puede esperar, Viamed está contigo. Cirugía sin esperas de cataratas, vasectomía, túnel carpiano o hernia inguinal, con expertos cirujanos y la tecnología más avanzada. Financiamos todas tus cirugías desde 30 euros al mes. Infórmate sin compromiso en el Hospital Viamed Bahía de Cádiz y en el 628-728-043. Viamed contigo. Asador Moulay Sultán En Fuentamarga, los mejores menús para disfrutar con los amigos y en familia. Las mejores ofertas y el mejor sabor de chiclana. Asador Moulay Sultán Pastela Marroquí Briwat Marroquí Productos de calidad Hamburguesas Sándwiches Pescaíto frito y sobre todo nuestros pollos asados sabrosos e inigualables. Venga al Asador Moulay Sultán en la carretera Fuentamarga Local 16 en Chiclana. Comidas y cenas rápidas para chuparse los dedos. Salinas Santa Teresa Disfruta en un entorno único rodeado de naturaleza un espacio gastronómico con pescado de los esteros a la roteña al carbón o a la sal maridados con vinos de la tierra un proyecto medioambiental para disfrutarlo como nunca nueva terraza cubierta adaptada para el invierno celebraciones de bodas bautizos cumpleaños comuniones y comidas de empresa ven y disfruta de la fiesta de la primavera el próximo 20 de abril con DJ desde la 1 degustación gratuita con tu consumición y el grupo a fuego lento a las 5 de la tarde en la carretera de la Barrosa antes del desvío al poblado de Santipetri salina Santa Teresa para disfrutar de la naturaleza desde Reyes Homes te asesoramos en la búsqueda y construcción de tu chalet y vivienda si además quieres hacer reforma rehabilitación construcción y darle otro aire a tu hogar Reyes Homes te ofrecerá una exposición completa de suelos alicatados sanitarios griferías en diferentes ambientes para que te quede perfecto en Reyes Homes somos constructora líder en el sector realizamos todo tipo de proyectos en inmuebles y urbanizaciones Reyes Homes venta de materiales y constructora Reyes Homes conecta con tu nuevo hogar en la avenida del mueble 18 en Chiclana un aislamiento acústico es fundamental para un hogar tranquilo y confortable garantiza un correcto descanso y evita situaciones de estrés sonoro que pueden perjudicar tu salud y la de tu familia las ventanas con sistemas Comerlink reducen las pérdidas energéticas hasta un 70% lo que supondrá un gran ahorro en tu factura de calefacción y aire acondicionado en Cristalería La Salina disponemos de la marca líder en el mercado para darte esto y mucho más porque nos encargamos de montar todo lo que necesites en aluminio persianas mosquiteras muebles de baño y cocinas Cristalería La Salina en Chiclana de toda confianza Biocentrón Laboratorios consultoría asesoría especializada en seguridad de higiene alimentaria laboratorio autorizado por la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía contando con certificación según ISO para análisis de aguas alimentos y control microbiológico del aire análisis de aguas de pozo piscinas potables investigación de legionela son algunos de nuestros ensayos rutinarios asesoramos a la implantación y desarrollo de sistemas APPCC en todo tipo de industrias alimentarias así como en cualquier aspecto que requiera conocimientos muy técnicos además de impartir cursos de formación a manipuladores de alimentos de forma continua experiencia avalada en el sector desde 1996 Biocentrón en Chiclana Embutidos Guijuelo te trae una selección de los mejores productos de la tierra chacinas embutidos directamente desde el matadero quesos artesanales de Salamanca del Bosque Zamorano de Toledo una fantástica variedad para compartir con cañas de lomos jamones ibéricos mieles artesanales y conservas de ultramarino Embutidos Guijuelo no pueden faltar en tu mesa pídelos en la calle de la plaza 42 en el centro de Chiclana Algeciras y en la línea también en internet Embutidos Guijuelo Oficopier soluciones integrales para su oficina trabajamos las primeras marcas del mercado con productos y servicios garantizados gestión documental alquiler de equipos financiación y soporte informático una atención personalizada para dar la mejor solución a sus necesidades asesoramiento profesional para decisiones definitivas más detalles de nuestros productos y servicios en nuestra página web y sigue todas nuestras ofertas en las redes sociales Oficopier Suchitoki Un restaurante fantástico donde degustar la gastronomía japonesa Ven a Suchitoki de lunes a viernes y disfruta de nuestro menú al mediodía Comes lo que quieras y pagas solo 14,95 euros O si lo prefieres noches, fines de semana o festivos por solo 19,95 Tendrás para elegir fantásticos platos sugerentes atrevidos y sabrosos Una gastronomía japonesa al alcance de tu boca pero es que además tenemos carnes pescados mariscos verduras para quienes prefieran un restaurante de toda la vida Suchitoki en la avenida de los descubrimientos Edificio Eginio Buffet libre todos los días Suchitoki Si hablamos de muebles hablamos de calidad de variedad y de precios que te sorprenderán por eso tienes que venir a Muebles el Polígono aquí tenemos el mejor escaparate del confort y el descanso En Urbisur te ofrecemos la mayor exposición de muebles de toda la bahía para que puedas elegir en diseños estilos y formas que se adaptan a tu gusto Además disponemos de una completa zona de relax y confort para que te sientas como en casa y si necesitas cualquier tipo de mueble en nuestra exposición en el Polígono El Torno lo tienes a precios increíbles Muebles el Polígono calidad y precio ven y compruébalo En Auraol Cpedal Siglana llevamos 7 años cuidando la audición de nuestros pacientes día tras día ofrecemos las mejores soluciones a las personas que confían su salud auditiva en nuestras manos Nuestro compromiso profesional va más allá de ofrecerle los audífonos buscamos la mayor satisfacción de nuestros usuarios con la tecnología más innovadora del mercado En Auraol Cpedal escuchamos la vida con los habitantes de Chiclana de la mano del sonido de los audífonos WIDEX Ahora tu centro auditivo de referencia es Auraol Cpedal Chiclana donde los mejores profesionales cuidarán de tu audición con la garantía de la red de centros auditivos Auraol Visítanos en la calle La Fuente 1 en Chiclana de la Juntera Hierros Montalbán y Sánchez La mejor forma de decorar y proteger su hogar Disponemos de un amplio catálogo en el que podrá elegir entre puertas de todos los diseños y materiales Le ofrecemos los cerramientos más elegantes y prácticos en hierro forjado fundido vallas postes Protegemos su hogar para hacerlo más cómodo con panel sándwich para cubiertas y fachadas y panel de teja Chapas de policarbonato vigas ferralla y todo lo necesario en ferretería para realizar su trabajo Además con nuestras puertas cortafugo aislamos su casa con total seguridad Hierros Montalbán y Sánchez En Chiclana Polígono Urbisul y Polígono Pelagatos Hierros Montalbán Todo lo que pueda imaginar en hierro forjado y fundido Forjado y fundido ¡Gracias! Agárrala aquí Que se va a ir contigo Que se va a ir contigo No, no, no se le va a parecer 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 Mira la cámara ¿Qué hago? Bueno, pues continúa lloviendo Hemos podido entrar Porque la hermandad Después de la gente decir cosas Han dado razón Y han echado el paso para atrás Bueno, porque recordemos que han abierto las puertas Han pegado el paso a la puerta Y todo el mundo se estaba mojando Vamos a recordar todo lo que ha sucedido La hermandad, lógicamente No ha querido que ningún medio de comunicación Entrara dentro de la capilla Después de varios intentos Decidían no salir A realizar estas subvenitencias Hemos estado fuera Y nos ha caído lluvia fuerte Granizo Muy importante La gente porreando la puerta Para poder entrar Porque lo hemos visto Con nuestros propios ojos Han abierto la puerta Con el paso prácticamente pegado A la misma puerta Sin que nadie pudiera entrar La gente va corriendo Y yo creo que eso era algo que Que bueno Que nosotros venimos a trabajar En medio de comunicación Que venimos para informar No venimos a echar en ningún momento El rato Ni a quedar de entendidos Ni espabilados Ni de entremetidos Simplemente para informar A toda la ciudadanía de Chiclana Y gente de fuera Lo que sucedía Al igual que otras hermandades Y nos hemos encontrado En una situación Que no nos ha gustado Absolutamente Habíamos decidido cortar Pero bueno Hemos visto que el paso ha entrado Y hemos intentado entrar Y vamos a poder también Ver sensaciones Ver lo que sucede En el interior De esta iglesia De esta capilla De esta iglesia Que la tenemos ahora mismo Respeta de personas Y continúa En la calle de Chiclana Lloviendo Lloviendo muchísimo Fuerte viento Y mucho frío Hace mucho frío también La verdad es que sí Bueno pues el ambiente Que se respira En el interior De esta capilla De Santo Cristo Es la que estamos viendo El paso ya totalmente Detrás de esta capilla De pequeñas dimensiones Como la que podemos apreciar Como la que podemos ver La gente Bueno pues se acerca A disfrutar Del paso Se acerca a disfrutar Bueno pues De esta bellísima imagen Del Señor De la Santísima Virgen Y bueno Es lo que podemos vivir En estos momentos Dentro De esta capilla Del Santo Cristo Vamos a permitir A ver si podemos acercarnos Para hablar con Con nuestro alcalde Con José María Bueno que Que ha estado presente En esta capilla Para esta estación De penitencia También arropando En cierta forma Bueno por lo menos De Velacruz También difícil Una decisión Que lógicamente Ha sido difícil Vale Vale Ha preferido Pero acaba de decir Que prefiere hacerlo En la capilla De la soledad La soledad Es que aquí La verdad que esto es pequeño Y hay mucha gente Y está un poco Mal organizado También Vamos a respetar Su decisión Ya después Tendremos oportunidad De poder Hablar Con él Con nuestro alcalde Bueno en estos momentos Que se están viviendo Tan duros Tan tristes Una decisión Que no gusta A nadie Y que Bueno pues Nos dará su valoración Y nos contará Un poco Como está viviendo Él Esta Semana Santa Tan atípica En la ciudad De Chicla Dicho como tampoco Le abriría la hermandad A la puerta Durante un rato Exactamente También tenemos que decir Lo que llegó el alcalde Y se llevó Como diez minutos En la puerta Lloviendo Y es que no No abriría absolutamente A nadie Bueno Escuchamos recetas ¿No? Ay, ay, ay Y estrelladés Y estrelladés De dos en dos Ay, 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 ay No se lo ve Cuatro en cuatro Van alumbrando Al señor Van alumbrando La tarde En el bien es santo Ay, 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 ay Van alumbrando Al señor La tarde Y el bien es santo Ay, ay, ay Alza los ojos Y mira A este grito Sobrano Si quieres Y arrepentirte El remedio Está en tu mano El remedio Está en tu mano La etapa La etapa de Manolita Fernández Que parece ser Que va a cantar otra Ya, ya, ya Ya, ya, ya Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Qué guapa va Mar mía Después de lo que Ella sufrió Ah, 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 ah Ah, 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 ah Una penata Acompaña Ah, ah, ah Porque pa' siempre Ay, perdiste Ay, perdiste Ay, al hijo De tus entrañas Al hijo De tus entrañas Ah, 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 ah Viva Ciclana Y el agua Que nos ha ido En toda la Semana Santa Salud y suerte La etapa de Manolita Fernández Nada, se te da Que hace tiempo Que no lo veíamos cantar Y que delante Del Señor Del Cristo de la Veracruz Y de la Virgen Del Mayor Dolor En esta jornada En el que se queda También esta hermandad Dentro Bueno, pues Se escuchan Sus plegarias Se escuchan Sus rezos En forma De cante En esta capilla Del Santo Cristo Parece que se hace Un poco el silencio Que había también Muchos murmullos Y que pienso Que eso es lo que Primero que debería De pedir la hermandad Silencio En la capilla Y es lo que Nos han solicitado Que estemos en silencio Bueno, pues Hemos intentado Buscar a algún miembro De la Junta de Gobierno Parece ser que Se han ido todos Por lo menos No se ven por aquí Ni cercanos al Paso Ni nada No sabemos si Será porque Estén a alguna reunión No sabemos A ver si podemos Ver a alguien De la Junta En breve Para que podamos También hablar con él Y nos cuente Cómo están viviendo Esta situación Y bueno Mientras tanto Otro de las personas Importantes De nuestra Semana Santa Que está viviendo La Semana Santa Por cierto Muy muy cercana Es nuestro pregonero José María Prieto Que bueno La Semana Santa Ya prácticamente Finaliza Se nos va Como un suspiro Porque al fin y al cabo Hemos podido disfrutar Muy poco De las hermandades En la calle Prácticamente Se puede decir Que casi nada Si nada La verdad que es una pena Pero bueno Este año El tiempo ha venido así Y hoy Hoy viernes santo Pues la verdad Es que había Unas cuantas horas previas Que parecía Que había mucho sol Y volvíamos un poco A la esperanza De haber un paso En la calle Pero no ha podido ser Ha empezado a llover Y los pronósticos Son aún peores Y Veracruz Y Soledad Que son Bueno Las del viernes santo Pues no podrán Procesionar Cielo Como tú bien dices A mediodía Estaba completamente despejado Incluso invitado A pasear Parecía que íbamos a tener Por fin una tarde De procesiones en la calle Pero no ha podido ser tampoco Totalmente La verdad es que era así Yo he participado En los oficios A las 5 de la tarde Iba de prisa A las 4 A las 5 de los cuartos Caminando deprisa El sol Y yo me decía Oye pues tengo hasta calor Porque es que el sol Picaba Y como es posible Y ya sabíamos en ese momento Que Soledad no salía Y Veracruz Que si retrasaba O cortaba un poco Bueno a ver que pasaba Pero nada Este año La verdad que las circunstancias Climáticas Han sido nefastas Para el ámbito cofrado Para el campo Es magnífico Y es muy saludable Y la verdad que estamos En la sequía Y esto es lo que Queríamos Porque de hecho Además es el Cristo de las aguas El Cristo de la Veracruz Que estamos aquí Que siempre históricamente Era el Que no ha podido salir En su Villacruz Ni ha podido salir En su día grande En el Viernes Santo El Cristo de la Veracruz Aquí de Chiclana Así que nada Ni tampoco ver ese velo de tiniebla Que también A mí me gustaba muchísimo Y el año pasa por viento No puedo salir Y este año Por motivo de lluvia Tampoco Podemos ver esa estampa Tan característica Del Señor de la Cruz Con ese velo de noche Un arma que ha ido evolucionando Y dando también Ese sillo personal A este maravilloso paso Que tenemos en la ciudad La imagen tan importante Que tenemos En el Cristo de la Veracruz Tan de emocionar Y son detalles Como por ejemplo Como mencionabas El ser velo de tiniebla Que lo hace también Más característico Más personal Más añejo Sí, sí La verdad que uno Cuando entra aquí En Veracruz Esto huele antiguo Esto huele añejo Tiene la Virgen del Mayor Dolor Muy bien vestida Con esos siete clavos Ese estilo Congaditano No solo la Virgen El Señor Con ese efecto De la Veracruz Disparo Que yo comentaba En el Pregón Porque tiene Santiago de Edad Que viene de México Acá yo quedé a España Y viene y va y vuelve Aquí Tiene una soledad Aquí está la Veracruz Incluso la propia Titularidad De la Veracruz Que son las hermandades Antiguas De los principios De la vida popular Quizás Las hermandades De Soledad Y Veracruz Son las más antiguas En todos los municipios De España Y aquí la verdad Es que huele antiguo Huele a esos añejos Y es una pena Que no podamos ver Al Señor De la Veracruz Por las calles De la ciudad Me gusta mucho Lo que has estado comentando De ese Cristo De las aguas De la de veces Que ha tenido que salir En rogativas Para pedir esa lluvia Sí, sí Al final La historia también Envuelve Esta hermandad Sí, al final Es el Cristo Que se sacaba a la calle Por rogativas De lluvias Era históricamente Ha sido la devoción Más popular Ahora por supuesto También tiene muchísima devoción Pero bueno Era el que se sacaba De hecho Era casi el Cristo De las aguas No, el Cristo De las rogativas Y con la patrona Con la Virgen de los Remedios Procesionaban de forma conjunta Durante mucho tiempo Y de forma Tiene un sueño muy característico Y este año Pues parece que Todas esas rogativas Al Señor de la Veracruz Pues se cumplen Y tenemos una Semana Santa Yo creo que Hacía muchísimos años Que no llovían todos los días De la Semana Santa De forma continuada Y parece que mañana también Y el domingo de resurrección también Y el lunes de Pascua Será un día glorioso De sol Las circunstancias La Semana Santa También agria Para ti como pregonero Porque pregonabas De una manera Espectacular La Semana Santa De la ciudad Y bueno También quedaba Por parte de tus sentimientos De tus vivencias Y a vivir la Semana Santa Por completa En la ciudad de Chiclana En visitar De las hermandades En la calle Y que lamentablemente No ha podido ser No ha podido ser Pero bueno Algo así Para mí es un regalo Porque todo Lo estoy viviendo De forma diferente Y ahora estoy participando aquí En la oración De las cinco llagas Luego quiero ir a Soledad También participar En la estación de penitencia Que se lo comentaba La hermana mayor Si podía participar con ellos Y bueno Es otra forma De vivir la Semana Santa Como nos gustan los cofrades Porque al final Esto es un poco otra natura Los pasos están para salir a la calle Y si no salen Nos quedamos un poco bloqueados Los cofrades Pero mira Chiclana está respondiendo bien Porque lo estamos haciendo a la inversa Se vuelca al pueblo Y viene a ver a los titulares Entonces Lo que comentábamos estos días Es una Semana Santa Típica Diferente Pero también especial Si, si De hecho El miércoles santo Lo pudimos ver Por ejemplo Esas colas Esa devoción Que tiene el Cristo De Medina Félix El Cristo no ha salido Y bueno Y la gente Se acercó a la iglesia A visitar el templo A visitar el paso Los titulares Que bueno Es otra forma De acercarnos A las imágenes Y ya está Habrá que esperar El año que viene Que sea más luminoso Y con más soleado Seguro que sí Por estadística Nos toca Sí, sí, claro Ayer nos acordamos mucho de ti En la madrugada De Bueno pues De Sevilla Cuando Digamos Como se va a ir anunciando Que las hermandades Suspendían su salida Nos acordamos de ti Por ese amor que le tienes A la esperanza de Triana Bueno, como también viviste En ese momento allí con ellos Bueno pues Fuimos a salir En la estación de penitencia Y tampoco pudo ser La verdad que La esperanza de Triana además Históricamente Ha sido de las De las que Con mucha valentía Siempre ha salido a la calle De hecho que parece ser Que solo en dos años A la hora de la historia No ha salido por motivos de lluvia Y este ha sido el segundo En la historia Y pues nada Estuve con mi familia Con mis hijas Estuve allí Rezando al Cristo Las tres caídas Con mi tía María Con mis primos Le rezamos al Cristo Y luego a las paréntesis De Triana Una salve Una oración Y para casa Y no ha podido ser este año Vestirnos con el hábito De O sea todo el rito Todo lo que supone Vestir la túnica De tu hermandad Con tu familia Pues este año no ha podido ser En mi caso en Triana Pero aquí en este caso Bueno pues Los hermanos de la soledad Tampoco podrán Vestirse con su hábito Con su nuevo hábito En fin Es una cosa Es una pena compartida Que no por hecho La verdad que la hermandad de la soledad Se queda con muchos estrenos pendientes Para el año que viene Sí, sí Habrá que esperar Sí, sí Que también Veracruz Tiene bastantes estrenos La túnica La peana Que llevan también Las estrenas que Que le van a los que son Los titulares también Igualmente también El de Viriebla Que lo comentabas antes También la institución De la De la zona floral Con esas jarras Que se encuentran En las esquinas del paso Que también es algo novedoso Distinto De forma triangular La verdad es que está muy bien Está muy cuidada Veracruz Una serie de años Que un poco A los que nos gusta Un poco la estética Y nos tiramos mucho los detalles Está Estaba Una preciosidad Pero bueno Así que nada Ahora que espera Ahora que espera El año que viene Si Dios quiere Y lo podría ser No podría ser Estén el mes santo Activamos la cuenta El domingo de resurrección Los cofrades Sí Para allá El 2025 Ya me han dicho Que las cuentas Hay que esperar Un año y algo Sí Está de tardía El año que viene Así que Yo soy más positivo Siempre Que las semanas santas En marzo Suelen ser más lluviosas Que las de abril Estamos todavía Con horario de invierno Hasta mañana Eso Tiene sus consecuencias Al final Parece que estadísticamente Lleva más que en marzo Que en abril Por lo menos De forma más continuada Lleva más en marzo En abril Suelen ser chaparrones Más puntuales Pero bueno Este año Ha sido así Bueno Nos iremos viendo Lo que queda De semana santa Gracias a ti Por atendernos Siempre que queremos Presento Estaba a decir Que ayer por la noche Como no pude estar aquí Con el curso mío De la salud Pues seguía En la distancia Y se estuvo acompañando Un poco Incluso En la distancia Pues tener la capacidad De llegar A los sitios Donde no podemos Estar presentes físicamente Así que muchísimas gracias A ocho televisión Gracias María Bueno Palabras del fregonero De la semana santa Que después de también Vivir ese momento duro De su hermandad De la esperanza triana También verse Dentro de su templo De la capilla De los marineros Esa hermandad Que según Nos ha estado contando Es la segunda vez La historia Que se queda dentro En la madrugada De Sevilla Bueno pues Nos ha estado viendo Desde casa Esta retransmisión Que realizamos ayer Con la salida Del santo purificio De la salud Que bien sienta Que le reconozcan A uno La labor que hace De verdad Y que sea algo positivo Y que sabemos Que tantas personas Ven esta televisión Y llegamos A tantas casas La verdad que sí Bueno pues continúa Lloviendo Y menos público Que otra tarde Y menos público Si es verdad Que ya se va Vaciando Muy lentamente Esta capilla Del santo Cristo También la noche Está bastante fea Y bueno Nosotros Bueno pues Estamos aquí Para lógicamente Intentar Llevarles A todos vuestros hogares Todo lo que Está sucediendo En estos momentos En Chiclana En esta capilla Del santo Cristo De la Vera Cruz Cuando Deciden Por mayoría De esta reunión Extraordinaria Que no Iban a realizar Su estación De penitencia Por las calles De la ciudad Acabamos de ver Ahora mismo El hermano mayor De esta hermandad De la Vera Cruz A ver si Nos pudiera atender También para que Nos cuente Desensaciones Todo lo que Lo que Están viviendo Los hermanos En este duro momento Como es el de Tener que suspender Su salida Vamos a pedir Al hermano mayor Así que se acerque Con nosotros A Juanma Bueno Es una decisión Dura Pero creo Tardía Tardía porque teníamos La esperanza La esperanza De que ese claro Estuviera aguantando El viento Iba para Huelva El viento Iba para Huelva Pero En principio Las previsiones Eran para más tarde El agua Entonces estábamos Esperando Un poquito De rayo de sol Pero vamos No ha podido ser Bueno Nada Espero haber tomado La decisión Acertada Porque hay que Mirar por el Por el No lo ponemos En duda Porque hasta Granizos han caído Ahora que tenéis Prevista la salida La tardanza De abrir En lo que Concedió Eso te iba a preguntar Porque nosotros Que estábamos afuera Y lógicamente Nos llamaba la atención El que no pudiéramos Entrar los medios De comunicación Dentro Ha sido más que nada Por mantener también El anonimato De muchas penitencias Que viene con el rostro Cubierto Y no fuera también A quitarle el anonimato Tú sabes Que es una cosa personal Y también la tardanza Ha sido porque Estábamos esperando Al directo espiritual Que como tú sabes Hasta que no termine Los oficios La decisión La teníamos tomada Prácticamente Casi a las 6 y 20 La teníamos tomada Pero teníamos que esperar Al directo espiritual Eso ha sido la tardanza Y después Hacer los actos Propios de la hermandad Con la capilla Un poquito de intimidad Vale Entonces Si hubiera salido Todo a la carrera Eso ha sido la tardanza Y la nube Que ha venido Muy pronto Demasiado pronto Está como granizo Sí, sí Bueno pues Aclarado Perdonado Perdonado a ustedes Y a todas las personas Que han estado ahí esperando Si ha sido fallo de nosotros Peido perdón Pero es que Comprende también Que tenemos que hacer Todas las cosas Con el directo espiritual También delante Como tú lo sabes Totalmente Juanma No te preocupes Ya ha dicho Queda Esa disculpa Por parte del hermano mayor Por esta junta de gobierno Bueno Lo que te estaba comentando antes Juanma Una decisión que lógicamente Es muy dura La lluvia Su acto de presencia Pero bueno ¿Cómo han sido las sensaciones De los miembros de la junta de gobierno Cuando se comunica Cuando se estudia Cuando se miren Las últimas partes Mira esta mañana Cuando llegamos a la junta de gobierno A abrir la capilla Estaba lloviendo Estaba haciendo el cuerpo Mira pues Si está lloviendo Pues no se sale Mala suerte Está de lluvia Pero como tú sabes A las dos y media de la mañana Estaba un sol radiante Se los despejados Que prácticamente Ha sido hasta las cinco de la tarde Con sol Eran previsiones Eran previsiones Que eran la lluvia Más tardía Y como Cada vez aquí estamos En la bahía de Cádiz Cambian mucho los vientos Pues esperando Un pequeño milagro Que se fuera más Para arriba Acertado o no acertado No decirlo antes Pues La esperanza nunca se pierde Y esperamos Hasta Hasta última Entonces Si Un sabor agridulce Todo preparado Todo para la salida Dos estrenos que teníamos Como tú sabes Que es las túnicas Y de negro El capi que se le ha hecho El paso Mucha penitencia nueva Y muchos hermanos Que se han comprado Su túnica Y querían estrenarla Como es normal El año que viene será Otra cosa O más ganas Más ganas Y más gente Más gente Eso es verdad Esa es la actitud Que hay que tener Más ganas Más gente Y más ilusión Porque como no se ha salido Ya tienes cosas La ilusión contenida Está contenida La ilusión mensal Sí, por eso Eso siempre Y como os dije Allí en En el Domingo de Ramos Hay que mirar para atrás Siempre hablan cosas peores Pues sí Y ya está El agua es necesaria Porque después Nos queremos bañar Y llenar las piscinas Y Y ducharnos Y con el verano tan seco Que vamos a tener Por eso es bueno Además El Cristo lo sacamos Para que lluviera en mayo Y ha dicho él Me vaya a bajar De mi atril Me vaya a bajar Pero yo no voy a salar Ni en el Vía Cruz Ni en el Viernes Santo Que ya me sacará Pero si vamos a tener agua Que es lo que me habéis pedido Tantas veces También Eso es Este Cristo es de la agua De Chiclana Que siempre se le ha pedido En rogativas Para que llueva Entonces Que ha venido agua Este año ha sido así Otro Apunte en el En el diario De Cofrade Que el año 94 Nos salimos Por lluvia Y Otro hándicap que tenemos Experiencias Que se va viviendo Juanma Todo nos va a ser Siempre bonito Y de rosa Tendrá que venir Cosas agridulces Bueno Bueno Juanma Ahora vamos a tener La capilla abierta Para que la gente Pueda seguir entrando Su horario De todos los viernes Hasta las 10 de la noche Tenemos tiempo Para acercarnos por aquí Para poder visitarlo Que aproveche una escampadita Y pueda visitarlo Pero nosotros esta mañana Abrimos a las 9 y media Como el horario Que tiene la capilla Todos los viernes Para visitar A su señor Muchísimas gracias Juanma Por todo Y pediros perdón Otra vez Disculpa Aceptado Porque la verdad No ha sido De decir Dejar a la gente Y dejar a todos Los medios fuera Comprendernos De que también queríamos La intimidad esa De los hermanos Y el retraso que había Nada más Bueno No te recortes Juanma Pues nada Gracias por tus palabras Ya ha quedado aclarado Una explicación Más que Exactamente Tampoco sabíamos nada Entonces bueno Pues ahora que ha quedado aclarado Pues también Lo tranquilizamos Es un espacio muy pequeño Y también nosotros Pedimos disculpas A la Alpandada Por lo que antes comentábamos También poco por ese Desconocimiento Una incertidumbre que teníamos Que no sabíamos nada Todo el mundo esperando Y que yo vivía con fuerza Y que granizaba Y que estábamos con nuestros equipos Ecológicamente Mojándonos Fuera de esta capilla Bueno pues Tenemos las palabras Del hermano mayor De la hermandad Del Santo Cristo De Juanma Que lo hacía justamente Delante de este Maravilloso paso De misterio Que en estos momentos Continúa Bueno pues Encendido Todo preparado Y con un exorno De flores Totalmente exquisito Y novedoso Como son Esas cuatro esquinas De jarras Que van Pegadas prácticamente A ese candelabro De rosas en color rojo De ese pequeño friso Y no tenemos la oportunidad De poder verlo Pero este año Han quitado lo que es El monte El monte Y este es un peanas Lleva el peanas Y una especie De alfombra Con un dibujo precioso Realizado por José Manuel De la Banda de la Borritita Que hablábamos De este otro artista De la ciudad Joven Que también Pues va creciendo En el mundo del arte Y que ha tenido A bien de realizar Esa alfombra Que silba De suelo De monte Calvario Para el señor De la verdad Esta maravillosa imagen De Cristo Un trabajo Que solo ver Los privilegiados Que tienen balcón O atotea Porque los que los vemos A pie de calle Es verdad Que es un trabajo Que no podemos Tener el privilegio De ver Pero que sé Que es muy bonito Porque lo he visto Esta mañana Por redes sociales Que el que quiera verlo Puede entrar en las redes sociales De la hermandad Que tiene la foto subida Que lo van A poder ver Es una hermandad Que bueno Que cuida todos esos detalles Tanto los que se ven Como los que se ven menos En este caso Como el que estamos hablando Ahora mismo Como es el suelo Del santo Cristo De la verdad Con este meravilloso Cristo Que lo ha vuelto a decir El hermano mayor El Cristo de las aguas Es que tiene toda su lógica Y si somos cristianos Pues lo debemos de tomar Como un milagro Y como un acto De buena fe del señor Porque lo hemos sacado Durante todo el año Para pedirle agua Y nos la está dando Pues en la semana Más significativa Y que más presente Y más nos acordamos de él Es algo Es un regalo Que debe de ser Un regalo positivo Es cierto Que los cofrades Nos vamos a quedar Con muchas ganas De hermandades en la calle Pero bueno Los pantanos se han llenado Que es lo importante Pues la verdad que sí Bueno pues nosotros Desde aquí Son las 8 de la tarde Ya prácticamente La hermandad de la soledad Tiene prevista La salida a las 8 y media Como bien conocemos Se ha suspendido Desde por la mañana Pero vamos a estar allí Porque a las 8 y media Ellos van a realizar La estación de penitencia Y justamente después Estaremos nosotros allí Para poder también ver Bueno pues como están viviendo Ellos la jornada De lluvia La jornada triste También por parte De esa hermandad De que no han podido sacar Tanto el paso de palo Como la imagen De Santo Antierro Por las calles de la ciudad Y recordamos que las puertas Están abiertas De la capilla del Santo Cristo Hasta las 10 de la noche Como viene siendo En horario habitual De todos los viernes Así que todo el mundo Una escampadita Como ha dicho el hermano Mayor Y que venga A visitar al Cristo Y a la vida Estupendo Bueno pues Vamos a irnos a publicitar En solo unos minutitos El tiempo de que Podamos trasladarnos Hasta la capilla de la soledad Y estaremos allí También bueno pues Con el ambiente De estos hermanos Que también decidían Que no a la salida En esta jornada De viernes Santo Vive y siente La semana de pasión En Chiclana En directo Desde los lugares Más emblemáticos De nuestra Semana Grande Con el equipo De Pasión y Gloria Dirigido por José Manuel González Programación especial De la Semana Santa En 8 24 horas diarias Dedicadas exclusivamente A la Semana Santa De Chiclana Grupo 8 25 años Comprometidos Con nuestras tradiciones Comprometidos Con nuestra gente Nivelaciones Buti Excavaciones De ríos y asfaltados Equipos de nivelación Y compactación Para toda clase De obras pequeñas Y grandes urbanizaciones Trabajamos realizando Movimientos de tierra Nivelaciones de terrenos Y sellado de grietas De asfalto En calles y carreteras En Nivelaciones Buti Contribuimos con el medio ambiente Con una planta de reciclaje Nivelaciones Buti Más de 30 años De experiencia Ofreciendo calidad En todos nuestros trabajos Novo Bus Es la manera más cómoda De viajar Con todas las medidas Higiénicos-sanitarias Para garantizar su seguridad Disponemos de la más amplia Gama de autobuses Y microbuses De última generación Para satisfacer Todas sus necesidades Diga que necesita Y les ofreceremos Los mejores planes A su medida Disfrute aún más De la calidad En sus desplazamientos Con el Novo Bus Premium Service Microbuses Con el más alto grado De confort y seguridad Destinados a ofrecerles El mejor servicio A empresas Familias Y todo tipo de eventos Con todos los requisitos De seguridad Para disfrutar De un servicio De máxima calidad Descubre la forma De viajar más cómoda Y segura Con Novo Bus Disfrutar Cuidar Jugar Reír Entrenar Leer Pasear Hablar Viajar Cocinar Nunca tienes tiempo ¿Estás seguro? El tiempo Es lo más valioso Que posees Disfrútalo Legumbres La Pedriza Tómate tu tiempo Ormota Empresa del sector De la fontanería Y piscina Para toda la provincia Variedad y amplia Gama de productos Para fontanería Tuberías Termos Bombas Grifería Accesorios para el riego Productos para tu piscina Y ferretería Ormota Amplia variedad De productos Y soluciones Para el tratamiento Y almacenamiento De agua Depuradoras Descalcificadoras Cloros Y todo lo necesario Para tratar y cuidar su agua Equipamientos De primer nivel Material de limpieza Duchas E iluminación Para el riego Disponemos de aspersores Goteo programadores De calidad Y primeras marcas Una variada gama De bombas eléctricas Y todos los componentes Necesarios Para su instalación Ormota Polígono Orvisur Calle Marí Curie 1 En Chiclana Descubre la nueva movilidad Sostenible Y contribuye a una Chiclana Verde Con las nuevas motos Eléctricas De Autos Colchón Descubre la gama E-Broad En nuestra exposición En el Polígono Orvisur Motos eléctricas Potentes Fiables Elige tu diseño Y tu manera De vivirlas Scooters Masi Scooters Deportivas Y Naked Con financiación A tu medida Ayudas del gobierno Y una atención Personalizada Ven a Autos Colchón Y descubre la gama De motos eléctricas E-Broad En la avenida De los descubrimientos Chiclana Ya puedes disfrutar De tu viaje favorito Un viaje por los diferentes Sabores y texturas Del mundo Que te ofrecemos En Nómadas Grill Excelentes hamburguesas Carnes a la parrilla Viajes de sabor También en tu merienda Con nuestros excelentes Postres y repostería Nómadas Grill Un viaje gastronómico Por los sabores Tradicionales De la parrilla O al horno El placer A pedir de boca Un paso a cada bocado Nómadas Grill En la avenida De los descubrimientos Centro Comercial Las Redes Reservas Al 639 825543 Nómadas Grill Vive y siente La semana de pasión En Chiclana En directo Desde los lugares Más emblemáticos De nuestra semana grande Con el equipo De pasión y gloria Dirigido por José Manuel González Ocho Chiclana Ocho Chiclana Se prepara para estar Desde el Domingo de Ramos Hasta el Domingo de Resurrección Con un gran despliegue técnico Y profesional Para que no te pierdas Ningún detalle Programación especial De la Semana Santa En Ocho 24 horas diarias Dedicadas exclusivamente A la Semana Santa De Chiclana Grupo Ocho 25 años comprometidos Con nuestras tradiciones Comprometidos Con nuestra gente Tengo una educación De calidad con valores Para llegar tan alto Como pueda Y afrontar el futuro Yo estudio en Andalucía Sí En Andalucía Apoyamos Impulsamos El futuro Y el talento De nuestra tierra Del 1 de marzo Al 1 de abril Abierto el plazo De escolarización Para el curso 2024-2025 Junta de Andalucía Décimoquinta feria Del queso de Andalucía En Villa Luenga del Rosario Los días 5, 6 y 7 de abril Disfruta de una gran muestra De los mejores quesos Para degustar En este marco incomparable De la Sierra de Cádiz Fiesta declarada De interés turístico De Andalucía Décimoquinta feria Del queso de Andalucía En Villa Luenga del Rosario Más información En feriakesovillaluenga.com Fisioclinic Los mejores servicios en fisioterapia En nuestras instalaciones Ofrecemos tratamientos integrales Para cualquier tipo de dolencia Electrolisis percutánea Fisioterapia Rehabilitación Osteopatía o punción seca. Visítenos y reciba la mejor atención para solucionar sus dificultades físicas, fascitis y tendinitis, miofascial, lesiones deportivas y accidentes de tráfico. Contamos con nuevo servicio de traumatología del Dr. Tomás B. Lapanés, especialista en cirugía de columna vertebral. Atendemos a pacientes privados y concertados con compañías médicas. En Fisioclinic disponemos de la más avanzada tecnología utilizando ondas de choques con resultados contrastados en tratamientos de calcificaciones. Formamos continuamente a nuestros especialistas para ofrecerles la mejor atención médica. Pida su cita en Fisioclinic. Más de 20 años de experiencia y profesionalidad nos avalan. La Semana Santa de Cádiz se puede oír, oler, tocar, saborear y ver. Disfruta con los cinco sentidos de una fiesta de interés turístico nacional. Vive Cádiz con pasión. Ayuntamiento de Cádiz amamos lo nuestro, lo auténtico. Te acogemos con los brazos abiertos. Apostamos por la cultura, por la tradición. Vendemos felicidad y la disfrutamos contigo. La Embajada. Somos más que un bar. En Materiales de Construcción Brensa trabajamos cada día para que dispongas de todo lo necesario para tus proyectos de tu jardín y tu parcela. La mejor tierra para tu jardín y hornos de leña con accesorios de regalo. En Brensa, revestimientos y decoración de fachadas con variedad de colores y tonalidades en raspado y piedra. Materiales de Construcción Brensa. Ofrecemos seriedad en el trabajo, calidad en nuestro servicio y puntualidad a la hora de efectuar las entregas. Estamos en la carretera del Marquesado 78, Chiclana. Materiales de Construcción Brensa. Líder y referente en el sector. Avanza con Chiclana. Muy buenas tardes a todos. Pedimos disculpas antes que nada porque tenemos un pequeño fallo de micro y hemos intentado solucionarlo de la mayor brevedad posible. Muy buenas tardes. María, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, pues nos encontramos aquí ya ante las puertas abiertas de este Viernes Santo. Tenemos aquí preparada la cruz de guía a las puertas de esta ermita del Santo Cristo de la Veracruz. Espera que comience su dominar por las calles de Chiclana que lo tienen previsto para ahora mismo, para las 7 de la tarde. Exactamente. Ya se ha escuchado el sonido del palermo y la cruz de guía comienza su caminar en estos momentos. Es una de las hermandades más queridas de la ciudad, tras la devoción tan importante que es la imagen del Señor. Y es el motivo por el que tenemos toda la plaza de Santo Cristo llenísima de personas para no perderse en ningún momento esta salida del Señor, del Santo Cristo. La faleno de capilote verde, del mismo color que veíamos el lunes santo a la Virgen de las Marimas y Esperanza. Y la túnica de color negra. Leía que el Santo Cristo de la cruz es una de las devociones más chicas, 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 no, era la Andalucía. Me llamó la atención porque yo pensaba que era la Virgenita o que podía ser cualquier otro profesor de la atención, pero no, era la Veracruz. La imagen que está realizada en pastos de yute, no está realizada en madera como normalmente suelen ser las imágenes de generación. Y también luce con ese pelo natural que vamos a ir viendo con el viento, pues, cómo se va moviendo. Y también lleva un subario de tela. ¿Ya tres de tres? Exactamente. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. En cada caso, en día, no porque la de tres demandades que sus titulares tenían pelo natural, hablábamos del de la ferie, del miércoles, nueve con el Nazaret. No, no, no. Así que, ¿no? Ahora la sección de pelo natural. Una imagen que data de 1.515. ¿Cuántos momentos habrá vivido el señor en la localidad, aquí en Chiclana? ¿Cuántos momentos, intenciones, luego, a la desesperada? Porque sí que es cierto que muchas veces se viene de esa manera, a la desesperada. Hubo una época que se le llamaba el Cristo de las Aguas, porque con la escasez que teníamos aquí en la localidad, lo sacaban en rogativa para que lloviera en el campo. Lo sacaban agua necesaria para nuestros campos y muchas de las veces tenían que volver con el piso corriendo porque llovía y la señal de que los milagros se llegaban a cumplir. Creo que en 1972 fue un año en el que se movió completamente, que tuvo un daño bastante serio, tuvieron que restaurar parte del patrimonio. Lo leía cuando hace casos días, que fue en el año 1972, si no me equivoco. Hola, ¿qué sí? Bueno, pues vamos a meter también doble pantalla con la calle Obispo Rancés para poder mejorar un poquito el sonido, porque hoy último día estamos con el sonido un poquito regular. Así que vamos a dejar un momento el sonido de ambiente con la calle Obispo Rancés para que los técnicos de nuestra televisión hagan las labores necesarias para mejorar. ¡Gracias! 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 Bueno, pues parece ser que ya los hemos solucionado, eso parece. Bueno, continuamos en la puerta de la capilla de Santo Cristo de la Vera Cruz. Siguen saliendo nazarenos, acaban de salir también las mantillas vestidas de negro. Además, las mantillas con la cabeza cubierta ya en signo de luto. De luto, exactamente. Bueno, no se coloca de la misma manera que en el Marte Santo, las que acompañan a la hermandad de Aferlido, sino que no lo hacen con el filo de la mantilla en la raíz del pelo, simbolizando la muerte del Señor. Vemos también que en el cortejo sale el presidente del Consejo de Calamérica de Cofradías, Antonio González. El delegado de Asuntos Sociales y el alcalde, José María Román, que también acompaña, junto al hermano mayor, que también estará disfrutando de una jornada que parece ser que va a ir bastante bien. Vamos a colocar de nuevo las puertas bien. Todos los años pasa lo mismo. Sí. Siempre se abre una y no es la correcta. Ahí, para que pueda salir, porque es la misma dificultad que el paso del Nazareno, que prácticamente casi sale rozando las puertas laterales de la puerta. Ahí tenemos el cuerpo de Alcóolitos. Hemos visto que se había apuntado al alcalde, en el hermano mayor de la cortejo, el padre Javier. ¿Directores espirituales? Exactamente, el director espiritual. ¿Cómo puede esta hermana? No hemos recordado el recorrido. Pues mira, estamos a tiempo todavía. Que se haga el paso del señor. Así, todas las personas que nos están viendo, pues, pueden saber los horarios. Cuéntanos, Mariano. Pues, la salida se efectuó ahora, a las 7 de la tarde. La solicitud de venia en carrera oficial la tendremos a las 9 de la noche. La estación de penitencia a las 10 menos 20. Y la recogida justo aquí a las 11 de la noche. Recortado dos horas prácticamente. Siempre se les solía recoger sobre una de las madridas aproximadamente. Así que este año 11 de la noche, perdón, tiene revista la recogida. Empezará, bueno, pues aquí en la plaza del Santo Cristo. Eso, porque era hacia Calle Bailén, que ya varias personas me han preguntado ahí abajo si... Porque para un sitio, pues, en la Calle Bailén. Saliendo a la izquierda. Calle Episcorracés, Botica, San José, Padre Añeto, Fierro, La Fuente, Laga, Segundo Mared, Padre Caro, La Plaza. Y comienza ya la carrera oficial. San José, Botica, Santo Cristo, Plaza, Santo Cristo, A su templo, a las 11 de la noche. A ver, tenemos la maniobra que tienen que realizar para poder sacar el paso de misterio del Cristo de la Veracruz. También como un mecanismo automático. Vemos como del paso bajan al Señor para que pueda liberar este medio punto de la puerta principal de esta capilla del Santo Cristo. Impresionante. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, aquí está otra de las rosas de tu jarro, ¿no? Totalmente que sí. Fue una de las primeras que empecé a vestir junto a la soledad y el cariño que se le tiene es increíble. Y estoy muy orgulloso del cambio que con el paso de los años se ha ido llevando a cabo con la imagen de la Virgen. Yo cuando la cogí tenía las manos separadas, se vestía, para que me entendáis, mucho más sevillana. Y bueno, poco a poco se ha ido recuperando lo que se llegó a perder, el tipo de vestimenta gaditano, con los rostrillos, con pocos encajes. E incluso se le llegó a recuperar las manos unidas, que eran las manos primitivas de la Virgen. Cuando la imagen de la Virgen salía solamente, ella era un palio, un pequeño palio que se llamaba templete, típico gaditano. Sí, sí, sí. Y bueno, se le ha intentado recuperar dentro de lo que se puede, a la imagen de la Virgen, en ese estilo de vestimenta que tuvo siempre, que se llevaba a perder con el paso del tiempo. Además, gaditano, como bien dice, bueno, porque mirando el rostro de la Virgen, al tenerse ese rostrillo, valga la redundancia. Valga la redundancia, bueno, pues nos parece a la Virgen del Rosario, a la patrona de Cádiz. Sí, con el rostrillo, exactamente. La verdad es que tenemos muchas joyas en la localidad, y esta es una de ellas. Y siempre se le ha dicho que es la joya escondida, porque siempre he pasado desapercibida un poco en el altar. Y parece ser que hemos tenido un pequeño fallo, y creo que, según lo que he podido escuchar, el mecanismo no levanta ahora. No levanta ahora del Cristo, y no sabemos, acaba de acercarse el hermano mayor, que él sí, es verdad, que es humanita para todo, y esperemos que lo solucione cuanto antes. Claro que lo solucione a la mayor brevedad. Exactamente. Bueno, pues estaba precisamente anoche hablando sobre el gran patrimonio que tenemos aquí en Chiclana. Sí, 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 sí. Por la noche tarde, más tempranito, hablábamos del patrimonio humano de las hermandades, pero sí que es cierto que el patrimonio de la imaginería, el patrimonio histórico que tenemos aquí es inigualable. Muchas veces pasamos por alto todo esto, porque, bueno, lo vemos en Semana Santa, vamos y visitamos el templo, pero no dejáramos nunca pensar, ya no el valor económico, sino el valor propiamente histórico. Sí, totalmente. Es que solamente vemos, un día de Semana Santa vemos el paso en la calle, y muchas veces no le damos importancia, pero... Ahora sí, ya está subiendo, sí, sí. Vemos como... Muchas gracias, muchísimas gracias. Bueno, pues las personas que están también viendo la procesión nos echan fotografías a nosotros, se han acercado para enseñarnos la foto que nos acaba de hacer. Bueno, ya parece ser que está solucionado. Bueno, parece ser. Prueba, pero bueno, por ahora se mantiene la carga en su sitio. Esperemos que no sea un impedimento el que pueda seguir profesionando. No, 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 no. Bueno, ya está. Bueno, ya está. Gracias. 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 Bueno, pues vamos a repitar el silencio y vamos a vivir con los hermanos de la soledad esta estación de penitencia. Gracias. 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 Estamos viendo algunos de los detalles de esta capilla. La voz seca sigue sonando en el silencio más rotundo de los hermanos de esta hermandad. Vemos detalles también del Señor, ya muerto y enterrado en esa horna de cristal, y el Paso de Palio, uno de los grandes esternos de esta Semana Santa, que tendrá que esperar un año más para poder lucirse por las calles de Chiclana. Muchas personas, miembros del equipo de gobierno, alcalde, y todos los hermanos. Junta de gobierno, hermanos, grupo joven, hermanos mayores, consejo local de hermandad. Pues, como bien sabéis, desde esta mañana no vamos a realizar la salida profesional. En estos momentos vamos a dar comienzo a la estación de penitencia. Como ya sabéis, las implementaciones meteorológicas no lo impiden. Era algo que era obvio, era lógico, y creo que es una decisión tomada con mucho acierto, con cabeza, aunque también nos pese el corazón. Pero lo que en estos momentos no podemos, con todo el patrimonio que llevamos, también las personas, no podemos arriesgarnos a vivir momentos de, como en otras veces, ya nos ha ocurrido. Entonces, pues, creo que ha sido la decisión más acertada, más sensata, y que hoy estamos aquí todos reunidos, la verdad. Me emociona mucho ver este silencio, ver este momento de recogimiento, de oración ante nuestros titulares. Y, pues nada, vamos a dar comienzo ahora a la estación de penitencia. Y muchas gracias a todos por vuestra asistencia. Gracias. Bueno, pues acabamos de ver las palabras del hermano mayor, Antonio Peralta, que, bueno, pues que comentaba la decisión tomada por los hermanos. Y, bueno, sobre todo, pues agradeciendo, ¿no?, el ambiente tan recogido que se vio aquí, tan bonito. Y, bueno, pues agradeciendo, ¿no?, el ambiente tan recogido que se vio aquí, tan bonito, que se vio aquí, tan bonito, que se vio aquí, tan bonito, que se vio aquí, tan bonito. Y, bueno, pues agradeciendo, que se vio aquí, tan bonito, que se vio aquí, tan bonito. Y, bueno, pues agradeciendo, que se vio aquí, tan bonito, que se vio aquí, tan bonito. Y, bueno, pues agradeciendo, que se vio aquí, tan bonito, que se vio aquí, tan bonito, que se vio aquí, tan bonito. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Hace estación de viviencia la hermandad de Nuestra Señora de la Soledad y Santo en el Cierro de Cristo. Nos ponemos de pie. Reconocamos nuestros pecados y pidamos perdón a Dios nuestro Padre. Todos. Yo confieso. Señor, ten piedad. Cristo ten piedad, Señor ten piedad, Señor ten piedad, Evangelio según San Mateo. Al atardecer, llegó un hombre rico de Arimatea llamado José, que también se había hecho discípulo de Jesús, y fue a ver a Pilato para pedirle el cuerpo de Jesús. Pilato ordenó que se lo entregaran. Entonces José tomó el cuerpo, lo envolvió en una sabana limpia y lo depositó en un sepulcro nuevo que se había hecho cavar en la ropa. Después hizo rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro y se fue. María Magdalena y la otra María estaban sentadas frente al sepulcro. María Magdalena y la otra Maríaleadinga fue. Amén. 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 Gracias. 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 Bueno, pues la verdad es que, después de lo que hemos vivido en el silencio, en la oración, en el respeto por la muerte del Señor, y el dolor tan inmenso de su madre..., nos hemos quedado todos impresionados cuando hemos entrado en, en la mejor sin duda alguna..., La verdad es que se ha respetado de una manera brutal y como bien anunciaba, se van a abrir las puertas en estos momentos para que todas las personas que se encuentran afuera pues también puedan entrar y estar un ratito con ellos con el señor ya muerto y con su madre la que vivía en la soledad Es muy triste que nos hayamos quedado adentro pero qué momento tan especial se acaba de vivir que no lo hubiéramos vivido si se hubiera salido a la calle Pues por eso esta demanda con cordura con decisiones que han tomado desde por la mañana pues se ha dado tiempo a organizar esto que acabamos de ver Esto hubiera sido imposible realizarlo si hubiéramos estado pendientes del tiempo hasta última hora Hasta última hora No se había decisión que acabamos de recoger esos frutos de esa decisión Bueno, pues se van a abrir las puertas del Templo para todas esas personas que se encuentran esperando para poder entrar y poder estar un ratito con la Virgen de la Soledad con el santo entierro de Cristo y con el ambiente más fúnebre más cercano del dolor de nuestra Madre un dolor de la Virgen de la Soledad yo creo que bueno, pues uno de los más importantes de la Semana Santa el momento en el que entierran a su hijo y se ve prácticamente sola, sin nadie con el gran dolor de los dolores y que el pueblo de Chiclana Tengo que decir que la Soledad flora es magnífica Te ha gustado mucho que sea una flor Me ha gustado Me ha gustado Me ha gustado Me parece súper sencillo elegante y muy lindo de Nunca he visto en la Semana Santa Nunca la forma que tienen estos centros forma cónica forma bueno, pues de dolor de luto fúnebre y fúnebre y que son bueno, el típico conocido como el meneíto esa paniculata que le da un toque especial a este paso de palio novedad de esta Semana Santa de Chiclana que va a tener que guardar otro año más esos momentos esos sentimientos para poder verlo por las calles de Chiclana con la Virgen de la Soledad un sueño de los devotos de muchas personas de Chiclana que deseaban de ver a la Virgen después de 17 años que se dice pronto después de 17 años se hace realidad el sueño 17 años no me recordaba que ya casi a menos años ¿cómo pasa el tiempo? 17 años se llevó la Virgen sin salir con palio se llevó una cruz que muchos lo recordaréis parece que se va a seguir manteniendo el ambiente de silencio además la gente lo pide pide el silencio constantemente porque es el ambiente necesario una hermandad de negro es un proyecto que ya hemos conocido en muchos de los programas y de especiales que hemos hecho de esta hermandad bueno pues ese estilo que querían ir cobrando poco a poco a lo que es una hermandad de negro que es el mayor de los respetos de ese dolor tan importante tan fuerte como es la muerte de un ser querido pues aquí prácticamente vivimos lo mismo con la imagen del Señor Jesús está muerto es enterrado y ahora mismo pues estamos todos de duelo seguimos viendo detalles la música sigue sonando sonando tenemos que también contarles que antes de empezar esta transición de penitencia que han estado entrando todos los hermanos que iban a salir en el cortejo que la estaba tenemos que contarles que ha empezado a llover como bien hemos sabido mucho detalle que tenemos también que agradecer que aun estando la puerta cerrada la hermandad ha salido al encuentro de las personas que se encontraban esperando para que nadie se mojara y también agradecer que han dejado que los medios de comunicación paseamos para grabar ese momento tan íntimo que ha tenido la hermandad y que en cierto modo ha querido compartir con todo aquel que no se ha podido acercar aquí o gente que hubiera querido hacer esta acción de penitencia con ellos y que no podían afortunadamente hemos podido vivir este momento que hubiera sido una pena porque ha sido algo impresionante que no se ha podido esa acción que la hermandad que la hermandad es Gracias por ver el video. Gracias. 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 Tenemos que vivir esta situación, pero yo creo que de la mejor de las maneras, con una estación de penitencia que hemos celebrado, es impresionante agradecer a esta hermandad. Hermandad. Gracias. 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 ¿Bueno, Oh sea que estaba berordo precisamente preparado desde la mañana organizado para que podamos ver esta en bellísimas estampas, toda esta forma tan bonita de trabajar los hermanos de esta humanidad. También tenemos que contarles que esta mañana, una vez que se llevó a cabo la decisión y se hizo público, los jóvenes se fueron al hogar de Gerasa a llevar los bocadillos que habían realizado para las bandas de música y para los costaleros. Estos así no se ven tampoco en ningún sitio. Los hermanos del grupo joven, los más jóvenes, bueno, pues, llevaron las cajas de bocadillos para que el hogar de Gerasa, pues, tuvieran para cenar esta noche de Viernes Santo. Yo pienso que también, eso hace lo que tú has comentado antes, que la decisión de estar en tu mano a las bocadillos da cabida a que el hermano lo piense y organiza todas esas decisiones que pueden parecer una tontería, pero no son. Pero no son en absoluto. De esa forma se hace grande la hermandad. Estos son los ratitos de hermandad. Estos son los ratitos de hermandad. Estos son los ratitos de hermandad. mientras que se acerca algún miembro de la Junta de Gobierno se vuelve a pedir silencio los bancos como podéis controlar nos han quitado para que la gente pueda sentarse y puedan estar un ratito de rezo, de oración, de sentimiento y que bella estampa el que estamos viviendo de esa representación de la mantilla española aquí delante de la Santísima Virgen de la Soledad bueno pues vamos a acercarnos te meto por aquí por medio acércate también bueno, estamos viviendo me voy a acercar a ti, mira buenas noches estamos viviendo un momento extraordinario de recogimiento ante una estampa un poco atípica porque nos hubiera gustado estar en la calle pero bueno, aún así tenemos el momento de estar en lo más recogido posible de oración cerca de las cerradas y imágenes en una jornada que también se ha visto truncada con la lluvia bueno, ha sido diferente que otros años ha sido diferente que otros años pero tan solemne y tan respetuosa como cuando estamos en la calle esta estación de penitencia yo nunca la había vivida así pero ha sido una estación de penitencia realmente entre todos y pedir por todos y dar las gracias eso es lo más importante nos ha sorprendido mucho Mila que a pesar de que la hermandad desde por la mañana anunciara que no se iba a salir vosotras habéis decidido seguir con el protocolo de vestirse de mantilla y estar aquí es que nuestro propósito está en el recogimiento y en la calle o aquí dentro pues aquí más todavía entonces ¿por qué íbamos a desistir de eso? hemos seguido con el protocolo y con lo que la hermandad también nos ha dicho y nos ha ofrecido y yo estoy contentísima de haber estado aquí porque esta estación de penitencia ha sido la única en mi vida de esta forma y la verdad es que ha sido bueno, diferente pero para mí ha sido muy solemne yo estoy muy contenta de haberla hecho así ¿el año que viene será, Amina? si Dios lo quiere el año que viene estaremos otra vez en el mismo sitio si quiere Él pues estaremos fuera y si no pues aquí otra vez pero estaremos en el mismo sitio que Dios nos dé salvo a todos para que nadie falte muchísimas gracias por todo Mila gracias bueno pues palabras de Mila una de las personas que salen y se hace mantilla y que a pesar de que no han salido han querido estar un ratito aquí bueno pues disfrutando de estas bellísimas imágenes en ese rato de oración junto a los titulares el año que viene será otro año y que nosotros bueno pues seguiremos en directo a través de nuestras redes sociales a través de nuestra televisión llevando lo mejor de la Semana Santa que siguen encendiendo bien las competiciones y con momentos de oración que podemos estar aquí bien de la Semana Santa que siguen en la Semana Santa que siguen en la Semana Santa ¡Gracias! ¡Gracias! Interpretando esta melodía tan maravillosa, fúnebre de esta Semana Santa, de esta jornada de dolor, de un dolor impresionante y que nosotros seguimos acompañando en todo momento todo lo que se vive aquí en esta vida. Esta es la capilla de la Soledad. Continúa entrando muchísima gente. Bueno, estamos ahora mismo con el hermano mayor, la hermandad de la Soledad, Antonio Peralta. Vamos a hablar un poquito de bajito para que sigamos respetando lógicamente el silencio que se respira aquí dentro. Y bueno, ha sido una decisión que desde por la mañana se toma, Antonio, pero yo creo que ha dado lugar a vivir en una de las mejores estaciones de vigilancia en los últimos años en Chiclano. Bueno, creo que sí, que hemos dado un ejemplo de seriedad, de pensar con la cabeza, de hacer las cosas, aunque nos duela mucho la decisión, porque la decisión duele. Todo el mundo queremos salir, todo el mundo queremos ver nuestras semanas en la calle, pero creo que hemos acertado decidiendo incluso con cantelación, porque creo que ya con esto de las tecnologías en cualquier momento sabemos lo que puede pasar y creo y digo que hemos acertado y que la verdad que estamos muy contentos con la decisión que hemos tomado desde el primer momento. Mucho de lo que estábamos comentando hoy en día, con todos los avances que hay, una precisión no se equivoca nunca. Y precisamente el que hayáis tomado esa decisión tan pronto hace que hayáis podido organizar este momento único que yo os agradezco de corazón porque lo he disfrutado como una niña pequeña. La verdad es que sí, ha sido un momento, es que no te puedo explicar, porque la verdad que estaba muy nervioso, yo le estaba diciendo al padre Alberto, a ti, le digo, es que no voy a poder salir, es que me están temblando las piernas. Pero creo que por ello, cualquier cosa ahora mismo. Y la verdad que ha sido, eso sí, mucho agradecimiento por parte de todo el mundo y creo que sí, que ha sido un ejemplo para Chiclana de saber estar, de comportamiento en una hermandad y que además, que si es el estilo que queremos tomar, pues creo que hemos dado un ejemplo el primer año que hemos apostado por este cambio, muy grande, la verdad. Creo que de llevarte a lo mejor una sensación triste de la tarde, te vas a llevar una sensación feliz porque lo que habéis organizado, bueno, no se podía salir, pero habéis organizado con tiempo una tarde muy especial de viernes años. Así es, la verdad es que se ha organizado en un rato, desde las dos de la tarde que decidimos, hasta las siete que hemos abierto, digamos, hemos empezado a llegar aquí, hemos estado organizando como podíamos hacerlo, como es la mejor forma. Y como este año, como gran novedad, el coro nos iba a acompañar durante el itinerario, pues creo que era la oportunidad también para que ellos estuvieran aquí en la capilla, cantaran junto con la capilla musical. Y la verdad es que sí, que ha sido todo un acierto y creo que hemos, hemos, un precedente en Chiclana, hemos creado ahora mismo. El coro es de Nuestra Señora de los Remedios, ¿verdad? Exactamente, es el coro Nuestra Señora de los Remedios de aquí, de nuestra localidad. Sí, enhorabuena. Otro de los detalles que hemos estado mencionando antes fue que los jóvenes de esta hermandad, una vez que se tomó la decisión, han ido al hogar de Gerasa, incluso a llevar esos bocadillos que habéis estado preparando durante toda la mañana para la banda de músicos y costaleros también. Exactamente, al fin y al cabo, ya como la decisión estaba tomada y estaban hechos los bocadillos, porque durante la mañana se ha ido realizando por el grupo joven, pues qué mejor decisión. Y qué mejor manera de terminar esa mañana que llevándola a un lugar donde hace falta, donde podemos colaborar. Ya sabes, para eso estamos aquí, estamos para dar ejemplo de caridad y entonces creo que, yo estoy muy orgulloso de mi grupo joven, la verdad que hacen todo, trabajan mucho y es todo un ejemplo de juventud, de unión, de saber estar y mira, la verdad que también han tenido un gesto muy bonito con los del centro de Gerasa. El comentario, sensaciones, las personas que han entrado, han visto, bueno, pues ya todo preparado, el paso del palio que era un sueño que por fin se cumplía este año, que ya lo vemos totalmente encendido, exornado. ¿Cuáles han sido las impresiones de la gente, de los hermanos, de la hermandad? La verdad que ha sido, ha habido muchas sensaciones, sobre todo también lleva mucho la atención, aparte del palio, el tema de las flores. Creo que también es una de las zonas florales más diferentes de Chiclana y creo que es la primera vez que en Chiclana se pone este tipo de flores y creo que ha llevado muchísimo la atención. Diferente pero acorde, porque puedes hacer algo diferente que realmente a lo mejor no va con el estilo, pero creo que están, en su justa medida, la elegancia, los fúnebres, creo que es una mezcla de todo y muy acertado. Exacto, es lo que queríamos hacer, lo que queríamos llevar a cabo y se ha cumplido, la verdad que muy orgulloso por los comentarios que hemos recibido, críticas positivas, algunas críticas también negativas, como no, lo tiene que haber de todo, la viña del señor, porque tiene que haber de todo. Realmente nos sorprendía que a la misma hora que se hacía público el que no salía, hacía un sol espléndido y es lo que a mucha gente le chocaba, como diciendo, bueno, ¿por qué no salen antes? Pero eso también es algo impiable, es algo que hoy en día es imposible. Exacto, es que ya te digo, más que me dolía a mí y a la Junta de Gobierno decidí con ese sol que hacía no salir, era complicado, pero es que se veían los partes, se veían todos los radares que hemos visto, las consultas que hemos hecho al Observatorio de la Marina, es que no había otra opción, es que era imposible. Además, por el lugar en el que estamos, tenemos llevado mucha gente en el cortejo, que también eso es cuando sale y empieza a llover, luego se desluce, es el patrimonio. Tiene un tipo de experiencias también que hemos vivido y que no queremos volver tampoco a repetir. Exactamente, yo el año del 2013 creo que para mí eso no quería volver a repetir y creo que mientras yo siga por aquí intentaré que eso no ocurra. Además ha sido gratificante porque ha llovido a las 7 cuando le tocaba Veracruz y creo que ha llovido a las 8 y media cuando estábamos aquí empezando en la estación de penitencia, algo que hace que con certeza esa decisión que se ha tomado sea por lo menos gratificante ese chaparrón. Así es, cuando escuchamos la primera lluvia a las 7 de la tarde es como nota el alivio de decir, pues la verdad, acertamos, fue una decisión acertada. Y cuando empezó a caer granizo, que también ha granizado, la verdad es que incluso algunos jóvenes decían, por fin, por fin, pero es que es verdad, es que cuando se toman las decisiones podemos acertar, no podemos acertar, al final hemos acertado y la verdad es que estamos todos muy contentos. Muchísimas gracias por atendernos Antonio, que sigas disfrutando de este bienes santo tan distinto, pero al fin y al cabo estamos disfrutando porque estamos viviendo una jornada totalmente preciosa en torno a los titulares. Exactamente, no podemos olvidarnos con que no salgamos a la calle, hoy sigue siendo Viernes Santo. Y sigue siendo Viernes Santo y mañana tendremos que volver a comenzar de nuevo para vivir y estar en la calle y disfrutar del Viernes Santo 2025. Es lo que nos toca y es lo que hay. Enhorabuena a ti y a todas tus juntas de gobierno. Muchísimas gracias. Bueno, pues llenamos las palabras. Bueno, pues el hermano mayor, contento, feliz, bueno, pues por todo lo que están viviendo. Es lo que yo le estaba diciendo antes, contento y feliz en una tarde triste de Viernes Santo porque ha llovido, pero creo que ha sido una magnífica organización que hace que tengamos un bonito recuerdo de esta tarde de Viernes Santo. Bueno, pues parece ser que tenemos a un saetero y no sabemos si nos va a sorprender con una de las saetas. Vamos a despedir el directo, pero vamos a aguantar un par de minutitos porque qué mejor despedir la de la Semana Santa Chilana de Viernes Santo que con una saeta que, hombre, por favor, con nuestra Señora del Viernes Santo, la Señora de la Soledad, que continúa en esta capilla a oscuras, bueno, pues solamente con el encendido de esas velas, de esos cirios que iluminan el rostro. Detalles también, es los ramos de cera que podemos encontrar en esas velas y es porque la hermandad quiere recuperar todo lo antiguo y esos son los primeros ramos de cera que empezaron a verse en la Semana Santa de Chiclana en los Pasos de Valle. Y ha querido esta hermandad reflejar esa historia envuelta en estos ramos. Bueno, pues vamos a escuchar el sentimiento de una de las saetas a la Virgen de la Soledad. Ay, 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 ay Pensando en ti y soledad. Ay, 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 ay. Y nació en mí. Y la fai età. Y mi garganta no tembló. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. ¿Por qué me da a mí mucha pena? 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 ¿Por qué me da a mí? ¿Por qué me da a mí mucha pena? Muebles El Polígono Nivelaciones Buti Nómadas Grill Oficopier Taller Juan González y MG Ormota Coconobo Beach Pino y Jacaranda Restaurante Flor de Tuna Reyes Home Salina Santa Teresa Transportes y Grúas Manuel Fernández Uno outlet electrodomésticos Varadero Venta El Florín Viamed Y Ayuntamiento de Chiclana La seguridad de tus propiedades Déjalas en mano